Hoy nos despedimos de la Liga World rindiendo homenaje a las víctimas del accidente de avión del Chapecoense. Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de cada una de las personas que perdieron la vida cuando volaban en busca de un sueño. Entre ellos, el capitán y viejo conocido de la Liga, Clever Santana. Gracias por ver el video.